Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos ahora a presentarles a un supergrupo del Estado de Guerrero. Desde Acapulco llegan los Ionics. Sí, qué buena onda. Este es el programa de los supergrupos. Desde la capital grupera, desde donde se inició el movimiento más importante. Aquí es donde está la onda de los supergrupos Monterrey y Nuevo León. Y ahora, vamos a ver por allá. Energía, 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 energía. Esta es la energía de toda la gente joven que viene a nuestro programa. 17 años tienen de vida artística. Son del Estado de Guerrero. Graban un disco LP por año. 17 años, 17 discos LPs. Y están aquí con nosotros en el programa grupero favorito de todos ustedes. Órale, primo, y presentamos, y te amo, más con los Ionics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!